Buenas tardes, saludamos a la gente que nos está acompañando, a nuestros clientes y no clientes, a todos quienes ingresaron a nuestra nueva plataforma de clases online, de talleres online. Y les comento que hay un cuadrito donde ustedes pueden hacer preguntas. Estas se van a leer al final de la charla, expuesta por Guillermo Araya, nuestro gerente de estudio, y vamos a ir dando respuesta a ellas al final de la presentación. Bienvenidos a todos. Hola, buenas tardes. Siendo las 17 horas y día 12 de mayo de 2020, comenzamos entonces nuestra charla. Para comenzar, digamos, hasta el día viernes, porque me gusta cerrar los días viernes, porque tenemos comparativo de las acciones chilenas, los mercados chilenos y mercados internacionales, vemos que estaban todos los mercados prácticamente en rojo, excepto el Nasdaq, un 5.58 arriba. Pero comparado con el año 2019, todos los mercados muy negativos, nuestro IPSA hasta el día viernes de la semana pasada, esto precisamente les decía yo, para no ensuciar con las transacciones de bolsa del día lunes o hoy día, eventos especiales que hagan que no veamos en forma más transparente y limpia los mercados. Me refiero limpia, que podamos hacer comparativo entre los mercados europeos, Estados Unidos y Chile. Vemos que el IPSA al día viernes caía un 18,24 por ciento versus un 8,53 por ciento en el año completo, año 2019 y también año 2018 negativo. Es decir, hemos tenido tres años consecutivos de una bolsa bastante negativa y bastante difícil, pero en que siempre hay oportunidades y siempre se pueden lograr rentabilidades positivas. En esta oportunidad vemos, por ejemplo, el Bovespa cayendo un 30 por ciento, la bolsa de Perú un 25, la bolsa de Colombia un 33, en fin, Argentina un 13 y IPC de México un 13,59. ¿Qué es lo que caracteriza este año 2020? Presencia de coronavirus. Fin de 2019, acordémonos que hubo el estallido social el 10 de octubre de 2019, que eso también produjo un ajuste, pero principalmente en nuestra bolsa, porque así vemos como las demás bolsas rentaron positivo el año 2019, la nuestra en Chile fue negativa. En cuanto a commodities, vemos como el petróleo, el ETI ha caído alrededor de un 60 por ciento a la fecha, pero nuestro cobre ha caído 14 por ciento, por lo tanto, los términos de intercambio, es decir, cuántas libras de cobre tenemos que pasar por barril de petróleo, mejora. Esto es lo que ha permitido que el dólar no esté en un nivel más alto del cual lo hemos visto en las últimas jornadas. También, por qué el cobre se ha mantenido o ha caído menos, por ejemplo, el WTI, porque recordemos que los stocks de donde almacenar petróleo WTI están casi en su capacidad máxima. Y esto ha hecho que incluso en jornadas anteriores y que en la presentación que hicimos hace poco más de dos semanas, incluso habíamos visto los futuros de petróleo WTI en menos 40 dólares, o sea, precios negativos, pagaban por comprar barriles de petróleo. El cobre también, la recuperación que ha evidenciado en las últimas jornadas, y aquí vemos la semanalmente un 4,5 por ciento al alza, se debe precisamente a la reapertura de la economía china y recordemos que según la última proyección del FMI, China sería el único bloque económico, la única potencia económica que estaría evidenciando un crecimiento durante 2020 de 1,2 por ciento versus una caída, por ejemplo, de Estados Unidos en 5,6 o Europa en menos 7,5, que es lo que se proyecta del FMI. En cuanto a las monedas también, vemos el tipo de cambio en Chile, 826,9 y semanalmente una apreciación del peso chileno, poco más de un 1 por ciento, precisamente ligado a esta apertura de los mercados y posible recuperación del crecimiento, por lo menos de China, o por lo menos que no siga decreciendo. Y aquí también las otras monedas que las pueden ver ustedes después de esta presentación. En cuanto a la rentabilidad del año 2019, me gusta repasar esta lámina porque uno pudiera quedar con la tendencia de querer invertir en las mismas acciones que invirtió durante el año 2019, este año 2020, y decir, mira, utilities, que son precisamente los servicios básicos, empresas de energía y agua, rentaron un 17,9 por ciento en 2019, y real estate, representado en 2019 principalmente por Mall Plaza y Parque Arauco, rentó un 17,2 por ciento. Esto a pesar del estallido social del 18 de octubre, en que tuvieron un proceso de ajuste significativo, sin embargo, aún así, las acciones de real estate en el año 2019, que también fue bastante volátil, sobre todo a final de año, por el acontecimiento recién comentado, fue bastante defensivo. Entonces, sin embargo, vemos tecnología de información, IT, que precisamente la acción que lo representa es sonda, un ajuste de 39,5 por ciento, consumo discreto, un 37,4, industrial, esto es principalmente representado por la acción de la TAM, solo un 3,2 por ciento de caída. Este año 2020, ¿qué es lo que vemos? Este año 2020 vemos una caída, pero estrepitosa en todos los mercados, el IPSA cayendo un 18,2 por ciento, esto, recuerden que estamos haciendo todos los gráficos con cierre del día viernes para ser comparables los mercados internacionales y chilenos, y también para el gráfico de sectores, el IPSA cayendo un 18,2 por ciento, utilities, vemos aquí curiosamente cayendo un 16,9 por ciento, después del estallido social, recuerden que las empresas eléctricas se les congeló, por lo menos a las empresas de distribución y generación, el alza de tarifa de 9,2 por ciento, sin embargo, ese congelamiento de tarifa no es más que un traspaso de valor presente hacia valor futuro, porque en la medida que lo que se llamaba antiguamente precio nuevo o precio de mercado vaya cayendo, el costo de generar a futuro es más bajo, y por lo tanto, en vez de ajustarse a la baja las tarifas del próximo año y subsiguiente, simplemente se van a mantener planas y las empresas eléctricas van a recuperar el monto, digamos, que están dejando de recaudar hoy día por no bajar las tarifas, telecomunicaciones menos 7,7, staples menos 12,7, real estate, que en este año ya real estate se agrega a Senco Shop, materiales menos 10,2, tecnología de información, e industrial menos 37,7, este industrial, como les decía anteriormente, la acción más representativa en este índice es precisamente la TAM, que ha venido cayendo sostenidamente, pero sí llegó hasta 1,500 pesos y se ha recuperado, ¿por qué? Porque el mercado en algún momento internalizó que prácticamente pudiera estar quebrada la empresa. Healthcare, hasta hace dos semanas atrás tenía una rentabilidad positiva de 0,5, sin embargo, ahora ya lo vemos negativo, healthcare es principalmente y única, exclusivamente representada por acciones de clínica Las Condes, financiero, menos 15,8, energía, consumo discreto. Ahora vamos a ir viendo cuáles las rentabilidades en abril. Abril fue, recuerden, uno de los mejores meses para el IPSA y por eso de repente cuando la gente pregunta ¿qué pasa con nuestros ahorros? Porque las personas dicen, bueno, ¿pero qué está sucediendo con mi ahorro de AFP? ¿Me cambio del fondo A al C al D al E? Es aquí cuando uno tiene que pensar cuánto tiempo a mí me queda para jubilar. Entonces, no solo pensar la cartera accionaria o los fondos de pensiones visto como el día a día. ¿Por qué? Porque una persona que hubiese tenido un pésimo marzo y hubiese dicho, ¿sabes qué? Me voy del fondo A y me voy al E. No hubiese tenido esta recuperación que evidenció la cartera accionaria por el IPSA, por ejemplo, un 14,1% en abril. Entonces, lo más importante cuando las personas están tomando decisiones de inversión de ahorro es no tomarla con una visión de corto plazo, sino que en un horizonte de largo plazo y pensando en cuánto tiempo le queda para jubilar. Esto lo digo y lo resalto porque luego de la presentación anterior hubo algunas personas que querían asociar, digamos, la rentabilidad de los mercados con sus fondos de pensiones o sus ahorros. Por lo tanto, las decisiones de fondo o de AFP tienen que estar más asociadas a una visión de mediano, largo plazo y cuántos años me quedan para jubilar. En todo caso, cuando los mercados se han ajustado la renta fija también cae porque también hay un malentendido en pensar que la renta fija es fija. Los cupones que se pagan semestralmente o anualmente son fijos, pero eso no significa que el cupón no pueda tener altos y bajos en el corto o mediano plazo precisamente por la capacidad de pago de la empresa y si la empresa quiebra, bueno, efectivamente el bono vale cero y por lo tanto la renta fija no es fija y también está sujeta a volatilidad del mercado. Y aquí vemos por lo tanto un abril, un abril histórico con una muy buena recuperación a pesar del coronavirus. Aquí vemos lo mismo que les estaba comentando pero con los sectores bien detallados. Entonces, en consumo discreto vemos, por ejemplo, está conformado por Falabella, Ripley, Socovesa, Forus, Tricot, Paz. Lamentablemente se consideran en este cuadro de consumo discreto empresas que son de retail y empresas que son del rubro de la construcción como Socovesa o Paz o Manquehue. Entonces, también un poco confuso Enjoy que se acogió a una ley similar a la ley de quiebra pero no es de quiebra en que no pueden ser ejecutados sus pasivos y renegociación también de pasivos, en fin, una figura similar a la ley de quiebra pero no es propiamente tal, lo mismo. La empresa constructora como Manquehue también sufriendo un ajuste fuerte y la empresa de retail Falabella, Ripley, cayendo 25, 28. Un ajuste que hace que en promedio este índice caiga un 25% desde el día último día de diciembre hasta el 8 de mayo. En cuanto a las empresas del área de finanzas, vemos por ejemplo que la más, la que ha tenido menor ajuste en su precio dentro de todo ha sido Banco de Chile y después Banco Santander un 21,8, es bastante fuerte considerando que Banco Santander ha evidenciado según los últimos resultados un mejor ROE, un mejor retorno sobre patrimonio que Banco de Chile pero aún así se ha ajustado su precio en una cuantía mayor. se puede explicar porque la cartera del Banco de Chile es más defensiva, entonces las provisiones sobre colocaciones en Banco de Chile son más bajas que la del Banco Santander pero dentro de todo y pensando en un horizonte de mediano largo plazo digo mediano de diciembre o mil 20 o 12 meses son muy buenos bancos ambos y yo estimo que es una buena inversión pensando en ese horizonte porque además hay que considerar que los bancos van a ser quienes van a tener que administrar los impulsos fiscales que está impulsando el gobierno por 24 por un por créditos avalados por hasta 24 mil millones de perdón los créditos estos fugares que están promoviendo el Estado se hacen a través de bancos y por lo tanto serán ellos los que tendrán que colocarlos y aunque no haya un cobro un cobro significativo el cobro mínimo que haya va a permitir por lo menos distribuir sus gastos de administración y venta de alguna manera y por lo tanto los bancos van a tener un buen año dentro de todo a pesar de tener un crecimiento negativo en nuestra economía tal como esperan todos los economistas en cuanto al índice de energía vemos COPEC con una caída de 24% recordemos que COPEC a pesar de la caída del precio del petróleo ha rentado negativo y no no nos no nos parece una buena inversión porque porque los stocks en COPEC están contabilizados con un sistema de contabilidad FIFO first in first out es decir primero inventario en entrar primero en salir por lo tanto los inventarios que tiene COPEC de precio del petróleo están a precio antiguo y estos van a ser los primeros que se venden por lo tanto en el corto plazo no se beneficia de la caída del precio del petróleo en el mediano largo plazo evidentemente pudiera hacer que se beneficie pero es por eso que de repente vemos cuando se produce una caída significativa en el petróleo WTI la acción de COPEC también cae entonces la gente se pregunta pero por qué cae si en el negocio de combustible le saldría más barato comprar se produce por eso porque va a tener que vender más barato en el corto plazo pero sus inventarios están a precios altos después Herker que dijimos que la única representatividad de este índice de salud es Clínica Lasconde en tecnología de información sonda y en Real Estate tenemos Encochop Mall Plaza y Parauco todas cayendo en promedio un 17,5% fueron muy defensivas durante el año 2019 ¿por qué? porque el arriendo inmobiliario no está sujeto a variaciones tan significativas los contratos están en UEF pero este año con coronavirus recordemos que están la mayoría o sea todos los malls están cerrados y por lo tanto no tienen ingresos si bien el cierre completo de un mall no es un costo significativo si se van los ingresos a cero por otra parte hay que recordar que el ministro de salud ha manifestado y esto lo dije también en la presentación anterior el ministro de salud ha manifestado que los malls no existe una orden o un decreto del ministerio de salud que haya ordenado su cierre por lo tanto por lo tanto están cerrados en forma voluntaria pero también por demanda de sus propios trabajadores recordemos que en los primeros días muchas personas comenzaron a hacer teletrabajo y la gente de los malls exigió el cierre de estos los empleados me refiero sus trabajadores pero no hay una disposición no hay una disposición del ministerio de salud que diga los malls no pueden abrir entonces si se dieran las condiciones eventualmente pudieran abrir vimos también la semana pasada un repunte en la acción por ejemplo de falabella el día lunes y martes de la semana anterior a esta que estamos haciendo esta presentación y era precisamente porque falabella había reabierto 16 tiendas pero tiendas que no están ubicadas en mall con las medidas de sanidad que corresponde y eso dio algún impulso que pudiera venir a lo mejor alguna apertura nuevamente los malls recordemos el intento fallido de apertura de la Pumanque pero que duró un día o una poca jornada y se cerró inmediatamente ¿por qué? porque vimos también el repunte de los contagios de coronavirus entonces estamos muy supeditados a lo que vaya pasando con esta epidemia respecto de la apertura de los malls después también vemos aquí el índice industrial principalmente impulsado la caída por la TAM por las acciones de la TAM que hoy día están en un precio similar alrededor de 2.520 pesos vamos a hablar de ella en un rato más con reportó hoy día los tráficos de vuelo cayendo 96% el tráfico de pasajeros mientras que el tráfico de carga cayendo solo un 32% pero esta es la acción más representativa dentro de dentro de este índice tenemos también vapores cayendo un 23,9% también vamos a hablar de vapores un poco más adelante y en consumo otro tipo de consumo también que vemos que aquí en este estáples tenemos a Sencosud y no está en el índice por ejemplo de consumo donde está Falabella es curioso Sencosud ha evidenciado una caída solo de 4,3% es una acción más defensiva que Falabella u otras tiendas de retail porque entre el 45 al 48% de su vida proviene del rubro supermercado y todos hemos visto que tanto en Brasil Argentina o en Chile las cuarentenas si permiten hacer compras de supermercado por lo tanto está representada por un sector bastante defensivo en tiempos de coronavirus aún así ha tenido también problemas por tuvo problemas digamos reputacionales en estos días ¿por qué? porque dos de sus filiales que son Johnson y París se cogieron a ley de protección del empleo sin embargo como contraparte pagó el 80% de las utilidades en forma de dividendo entonces esto no fue bien recibido por el mercado mucha crítica y estas críticas de repente no son buenas o sea toda una publicidad o todo un manejo publicitario de imagen de responsabilidad social empresarial se puede deteriorar por una mala por una mala coordinación entre lo que es pagar dividendos y acogerse a la ley de protección del empleo tanto fue así que incluso el gobierno ahora impulsó una ley corta para quienes se acojan a la ley de protección del empleo no puedan pagar dividiendo entonces fue de alto impacto esta noticia y eso reputacionalmente también le pega y después post coronavirus ojalá que la gente no pase la cuenta pero es algo que queda ahí que queda en el ambiente dando vuelta y no fue una buena un buen manejo digamos de parte del directorio y de la administración después tenemos tenemos ese también cayendo un 25% Andina Andina B cayendo un 11 Conchitoro un 9 aquí en estas empresas nosotros creemos que deberían tener un comportamiento más defensivo tal como lo dijimos en la presentación anterior bueno los vinos cuando hay estas crisis a nivel global sabemos que Conchitoro tiene una buena relación precio calidad en los vinos chilenos y por lo tanto cualquier ajuste en la economía a nivel global hace que los vinos chilenos queden muy bien representados por Conchitoro muy buena relación precio calidad en cambio a bebidas y jugos por ejemplo representados por CCU y Andina B nosotros pensamos que son buenas oportunidades porque también asociado a coronavirus son consumos que aumentan entre entre 60 y 85% aproximadamente jugos y bebidas y también otras indicadores finalmente materiales aquí vemos MPC SQM que también lo vamos a ver en detalle más adelante con todo el IPSA acumulando una caída 1824 en enero pensamos en un IPSA 2020 a cierre de 2020 en 5300 puntos en la parte alta siendo optimista en cambio en mayo hoy día vemos un IPSA cerrando 2020 en 4250 puntos vemos un upside de 11,3% seguiremos con la presentación aquí el IPC un dato puntual normal IPC de abril 0% 0% variación y en 12 meses 3,4 quiero repasar esta lámina porque es muy muy bueno hacer memoria respecto de cuáles fueron los ajustes que hizo el FMI principalmente por ejemplo en Chile vemos para 2020 se espera un ajuste y una caída del 4,5% y un alza de y un alza de 5,3% en en 2021 por lo tanto en Sudamérica un ajuste del 5% en crecimiento y un crecimiento de 3,4% para el próximo año aquí vemos Estados Unidos espera un ajuste de 5,4% este año 4,7% positivo el próximo y y no tengo aquí a China pero China es el único país que debería tener un ajuste de un 1,2% este año 2020 y un crecimiento de 9,2% en 2021 muy ligado también a esa evolución de China es que también Chile puede ser un poco más defensivo y posiblemente los commodities se defiendan un poco mejor que otros que otros recursos me refiero commodities excluido el petróleo principalmente hierro y cobre también vemos otro ajuste aquí en otras economías este cuadro lo habíamos mostrado el día en la en la en la jornada anterior hace dos semanas atrás pero lo quisimos ajustar en que hicimos una separación entre la tasa de fallecidos por cada millón de habitantes ¿por qué? porque hay países por ejemplo como Chile que tomamos muchos test pero la cantidad de testeos no necesariamente implica que 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 o sea proporcionalmente a la población es muy bueno para ir previniendo fallecimientos a futuro pero el índice que puede ser comparable y no importa cómo se maneje la epidemia pero sí es el índice comparable que da cuenta de efectivamente del manejo de la pandemia es el fallecido por cada millón de habitantes vemos que España al día 27 de abril tenía 496 fallecidos por cada millón de habitantes y hoy día que las medidas se están relajando ya van en 569 perdón fallecidos por cada millón de habitantes pero lo más importante de este cuadro que tal como lo mostramos la vez anterior los índices de fallecidos en el hemisferio norte son significativamente más altos que cuando comparamos por ejemplo aquí Ecuador que pasó de 663 a 2.127 fallecidos en pocos días en pocos días fíjense del 27 de abril al 10 de mayo y aumentó a 124,5 fallecidos por cada millón de habitantes lo cual lo ubica en la parte baja de los países del hemisferio norte vemos que en el hemisferio norte los únicos países positivos precisamente Alemania y Canadá y en China que esta cifra también ha sido cuestionada y en realidad es extremadamente baja en relación a los habitantes totales entonces 4.637 y se mantuvo sin variación respecto de la de la contabilización anterior entonces China no sabemos si efectivamente nos está mostrando las cifras reales o no y en el caso de Ecuador que tenía 663 y nos parecía bajo porque los datos que habían a esa fecha hablaban de mil personas efectivamente yo creo que se han sincerado y hoy día ya hablamos de 2.127 personas y aquí por ejemplo vemos Chile que pasó de 10.6 personas a 16.7 personas fallecidas por coronavirus por cada millón de habitantes y Argentina con una estrategia de cuarentena total que también aumentó de 4.4 a 6.7 Nueva Zelanda que es un país que ya se dice que habría derrotado coronavirus pero seguimos pensando que los países del hemisferio sur estamos entrando en los meses de invierno yo lo dije anteriormente y lo sigo recalcando cuando uno puede conversar con gente del área médica efectivamente los virus tienen mayor mayor son mayor persistencia dentro del tiempo y mayor probabilidad de contagio en condiciones de baja temperatura y de alta humedad condiciones que sean precisamente en los meses ahora de mayo junio y julio que son los meses críticos que podemos esperar aquí en Chile y luego de los cuales yo espero que también podamos ver una desaceleración en los contagios a nivel nacional y sudamericano principalmente cuáles son las acciones más recomendadas para el mes de mayo vemos por ejemplo esto es un consenso de todos los departamentos de estudio vemos que santander está en el ranking número uno es la más recomendada el banco de Chile también vimos que había un ajuste importante en los bancos sin embargo estas dos acciones nosotros también las tenemos en nuestra cartera recomendada SL que ha subido en el ranking desde el lugar octavo hasta el quinto no la tenemos porque todavía tenemos algún cuestionamiento seguir profundizando conocimiento de la empresa con Chitoro que se mantiene en el cuarto lugar dentro de las más recomendadas también la tenemos en nuestras carteras recomendadas de renta 4 en el Américas en el AM estaba en el lugar 2 y cayó al lugar 5 pero de todas maneras top 5 está dentro de las más 5 más recomendadas y posiblemente los departamentos que la sacaron fue precisamente porque dado el upside que había tenido prefirieron a lo mejor algunos tomar utilidades pero sigue siendo una empresa sumamente estable y además con diversificación en Argentina en Brasil en Chile entonces cuando hay cualquier evento en algunos de esos países por separado que no que no contagia el resto es más defensiva en este momento todas las empresas todas las acciones de una u otra manera los países están siendo afectados por coronavirus por mayor o menor por una menor actividad pero este es el orden y esta es la preferencia digamos del consenso de mercado quiero ahora hablar un poco de cómo valorizamos la empresa o cómo se pueden valorizar vamos a hacer tres láminas rápidas porque después de la presentación anterior también me pidieron que hiciera un repaso de los conceptos entonces comúnmente uno habla de valor de valor libre patrimonio bursátil deuda financiera neta valor empresa y EBITDA son los conceptos básicos para valorizar o comparar algunas empresas vemos valor libre es el patrimonio contable dividido por el número de acciones el patrimonio bursátil es el precio de mercado de la acción multiplicado por el número de acciones la deuda financiera neta la deuda financiera neta no es que yo sume todos los pasivos porque se suman solamente los pasivos o aquella deuda que genera intereses y se le resta el efectivo equivalente al efectivo que son por ejemplo depósitos a plazo o fondos mutuos con vencimiento dentro del año por lo tanto la deuda financiera neta corresponde solo a aquella parte que genera intereses y se le descuenta el efectivo y el valor empresa por lo tanto es el patrimonio bursátil más la deuda financiera neta eso es el valor empresa y el EBITDA el concepto más fácil de internalizar este concepto es sumar el resultado operacional más la depreciación porque se suma la depreciación porque cuando yo hago en el resultado de la empresa en el estado de resultados pongo ingresos menos costos resultado bruto y en ese costo está incluida la depreciación pero esa depreciación que yo resto en esa contabilidad en los costos esa depreciación no es flujo de caja por lo tanto para calcular el EBITDA que es lo que nos indica la generación de flujo de caja de los activos de la empresa debo sumar esa depreciación por lo tanto EBITDA es el concepto más usado el resultado operacional más depreciación y también se suma amortización de intangible luego por lo tanto el concepto de valor empresa dividido por EBITDA es la relación existente entre el valor de la empresa que implícitamente contiene el precio de mercado de la acción y el EBITDA o la capacidad de generar flujos de caja entonces mientras más bajo sea el valor de empresa y mayor el EBITDA el cociente es más bajo y por lo tanto entre comillas está más barata la acción si el valor de empresa es mucho mayor que el EBITDA entonces entre comillas el precio de la acción está alto está caro siempre hay que comparar respecto a la misma historia de la compañía o respecto de sectores comparables después otro índice financiero que también se ocupa mucho y ustedes también lo pueden usar y lo vamos a ver al final de esta presentación es la relación precio-utilidad en las relaciones que existen entre el precio de mercado en acción y la utilidad por acción obtenida según el último balance esa es la precio-utilidad trailing o sea la que ya es histórica pero que es lo más relevante para hacer un modelo es tratar de estimar la utilidad futura entonces cuando yo veo la histórica es pasado pero si yo veo hacia el futuro por ejemplo una acción se puede estar trazando una precio-utilidad más alta hoy bastante más alta que otra pero si las utilidades están justificando la utilidad de futura estimada están justificando ese múltiplo entonces es mucho mejor poder calcular la utilidad estimada y va a ser un indicador de si una acción efectivamente está barata o cara y finalmente la relación bolsa-libro que el precio de bolsa ya dijimos el precio de mercado y libro es el valor contable del patrimonio por lo tanto mientras más alto se asume que el mercado está dispuesto a pagar un precio mayor o por cada unidad monetaria de patrimonio muchas personas de repente me dicen pero es conveniente comprar empresas que se estén transando una relación bolsa-libro por debajo de uno que es lo que conlleva a que una acción se trance con un múltiplo de relación bolsa-libro bajo uno es que efectivamente vemos que el valor libro del próximo periodo sea menor al de los últimos 12 meses y la única forma o la forma más consistente que el valor libro del próximo trimestre el próximo semestre o año sea inferior al que tiene hoy día es que nosotros estemos pensando que la empresa en vez de tener utilidades vaya a tener pérdidas y por eso el mercado está pagando una relación bolsa-libro más baja que uno porque hay muchas personas inversionistas que buscan empresas que tengan relación bolsa-libro de bajo uno porque se estoy comprando los activos a un precio más barato de lo que están contabilizados pero si yo estoy pensando que el próximo año voy a tener pérdida en vez de utilidad si se justifica entonces hay que tener entender los conceptos pero también verlos no sólo como una foto sino que como algo móvil aquí una foto del esto se lo tomé en el diario financiero también lo podremos cualquiera puede hacer el ejercicio hoy día que ya sabemos que patrimonio bursátil es el número de acciones por el precio de la acción pero para comparar hace un año el 6 de mayo 2019 falabella tenía una capitalización bursátil de 17.991 millones de pesos hoy día falabella tiene una capitalización de 7.426 por cierto que sus negocios se han afectado que ha tenido pérdida económica pero hoy día tiene empresas que antes no tenía tenía el líneo la cual compró en más de 120 millones de dólares y hizo una inversión de 130 millones de dólares adicionales por lo tanto esto es lo que a uno le va generando alguna posibilidad de inversión si nosotros pensamos post coronavirus miremos más de tres meses pensemos en el peor de los casos que esto vamos a tener mayo junio y julio de confinamiento de cierre de mall algunas tiendas abriendo de forma esporádica luego de eso estas son empresas que tienen un potencial muy importante porque todo este valor económico se ha defumado se ha defumado por coronavirus y también post estallido social pero pensando en tiempos normales pudiera recuperar parte importante de este valor económico después tenemos COPEC de 15.000 a 8.000 Banco de Chile de 14.000 a 9.000 en fin este es un cuadro comparativo que muestra cómo ha sido la variación en capitalización bursátil de estas empresas y aquí tenemos la TAM 5.936 millones de dólares y aquí ya ni siquiera está dentro de las top 10 aquí tenemos algunas valores valoraciones que yo quería destacar porque me pidieron en la presentación anterior que no fuéramos más a valoraciones y aquí hoy día JAPAGLOID hoy día 12 de mayo la vi transándose en 175 euros es un precio excesivamente alto podría decir alguien efectivamente y lo único que explica ese nivel de precio es que haya a lo mejor detrás una disputa por control en todo caso en forma conservadora hice el ejercicio con un precio objetivo de JAPAGLOID de 100 euros considerando la inversión que tiene hoy día vapor en JAPAGLOID de 30% con un tipo de cambio dólar euro de 1,08 y también activos por impuesto diferido sumando los activos por impuesto diferido y restando el goodwill por compra de JAPAGLOID llegamos a un precio estimado de 117 aplicamos castigo holding de 35% y debería ser 76 pesos entonces ¿qué es lo que explica que VAPORES esté transándose en 20,97? tratamos de hacer ejercicio y que tal lo hicimos también hace dos semanas VAPORES tiene anunciado y de hecho hay una junta de accionistas para aprobar un aumento de capital por 350 millones de dólares estos 350 millones de dólares está hecho con ese tipo de cambio deberíamos ponerlo un poco más bajo pero implicaría que el número de acciones necesarios a emitir va a ser de más de 17 mil alrededor de 17 mil 200 millones de acciones por lo tanto la prorata estimada va a ser un 46 48% aproximadamente y esto considerando un precio de suscripción de 17,5 pesos con esto y considerando también el precio de HAPAC en 100 euros llegamos a que el precio estimado sería 85 pesos le aplicamos un castigo holding de 32,5 y el precio objetivo de VAPORES sería 57,7 pesos es decir casi tres veces alrededor de tres veces el precio al cual se está transando insisto hoy día estaba en 175 euros HAPAC entonces no es posible que una empresa dentro de la cual VAPORES tiene el 30% de la inversión pase de 100 a 175 y la acción de VAPORES sigue pegada más allá que la prorata va a ser simplemente de dos a una por cada dos acciones de tenencia vamos a poder suscribir una del aumento de capital que esto será anunciado dentro de las próximas semanas pero insisto esta es una empresa que también se ha visto perjudicada o sea toda la industria también naviera se ha visto perjudicada pero en menor magnitud que lo que es por ejemplo la industria aeronáutica porque porque la carga no tiene las mismas restricciones que tienen los pasajeros entonces la carga sigue de alguna u otra forma operando por otro lado tenemos un precio del petróleo el doble de nivel de 25 el Bren en 30 que le permite a las compañías entonces tener costo de operación significativamente más bajo y esto es valorizando vapores nada más que por los múltiplos que yo les había comentado adelante valor empresa evita que estos son los históricos precios de utilidad y relación bolsa libro aquí en esta utilidad periodo ustedes pueden ver que el 2015 se perdió 14 14 millones de dólares el 2016 perdió 23 millones de dólares el 2017 perdió 188 millones de dólares y es por eso que las personas a lo mejor no le tienen confianza a esta empresa pero ya viene con un 2018 habiendo ganado 18 millones de dólares y al 31 de diciembre casi 125 millones de dólares positivos entonces viene de una época de fusión y adquisición primero la fusión entre vapores y Hapagloid y después posteriormente la compra de vapores de United Arabian Shipping Company UASC que es una empresa árabe que también aquí le significó una pérdida no operacional a vapores a pesar que no era una pérdida contable pero no era una pérdida económica le significó la operación 154 millones de dólares negativos ahí hay un asunto que costó diluir o sea entender al mercado finalmente claro la gente ve este número pero todos esos efectos de fusión ya están más que perfeccionados recordemos que la fusión entre Hapagloid y UASC le va a reportar alrededor de 400 millones de dólares por año de sinergia y aún así esto debería alrededor de 45 pesos y yo este el valor libro 45 pesos de vapores castigándola podría llegar a 30 pesos pero eso es un precio sumamente castigado castigado tanto por varios como ven usted un 25% respecto digamos del valor precio justo hoy esto es el precio justo hoy ni siquiera un precio objetivo precio justo hoy 40 pesos si lo castigo como holding 25% llego a 30 pesos por acción y el APSE un 45 después otra acción que me gustaría conversar un poco es SQM que luego de lo en algunos ajustes y principalmente en valor empresarial precio de utilidad bolsa libro llegamos a 23.500 pesos el litio se mueve inversamente proporcional al precio del petróleo a qué me refiero o SQM en la medida que el WTI baja tanto de precio hace que los proyectos de litio se posterguen y por lo tanto SQM también se resiente en parte recordemos que el litio es el el mineral que va a permitir a SQM tener flujo futuro significativo creemos que con este precio del petróleo se postergan esos negocios pero SQM también tiene como hemos dicho en otras oportunidades tiene otro negocio tiene nitrato de potasio tiene nutrientes vegetales especialidad tiene sales salares que se ocupan en la energía de plantas solares precisamente las sales solares se ocupan en una especie de silo y constituyen una verdadera batería para almacenar energía puesto que las placas solares capturan energía durante el día y después con estas sales salares se hace una verdadera batería gigante y esto permite entregar energía durante la noche tiene entonces un pedido del medio oriente muy significativo y esto también permite compensar las caídas de los otros negocios con todo 23.500 pesos nuestro precio en la TAM que ya hemos dicho que nosotros esperamos un ajuste por ejemplo veamos el Evita a diciembre de 2019 2211 millones de dólares nosotros esperamos un ajuste a 1521 un ajuste significativo lo que es Evita en utilidad pasar de 300 millones de dólares a 190 de 2019 y esperamos que eventualmente pueda tener 95 quizás aquí estamos un poquito optimistas pero recordemos que los aviones en tierra también no consumen no tienen ciertos costos el precio objetivo es 4.000 y por otra parte hay que decir que la empresa en los meses de marzo abril y mayo acordó con todo su personal y con los sindicatos pagar la mitad del sueldo durante estos tres meses fue acordado con los sindicatos y ellos lo acogieron y por otra parte luego de estos tres meses a partir de junio hay personas que se están acogiendo a retiro alrededor de 8.000 personas un poco más de 8.000 personas se están acogiendo a retiro o a permisos sin goce de sueldo por 6 y 12 meses entonces este ajuste plantilla es bastante significativo va a significar vamos a tener un segundo trimestre eso sí de resultados negativos porque las indemnizaciones hay que pagarlas pero por otro lado permite afrontar tres meses o cuatro meses de ajuste en los tráficos y por otro lado también la compañía está negociando con BNDES de Brasil un crédito por lo menos se hablaba que eran 600 millones de dólares eventualmente pudieran ser 300 pero lo malo de esa negociación es que era a través de bonos convertibles entonces se dice que al ser alrededor de 3200 pesos el precio de ejercicio de esos bonos convertibles se estaría diluyendo la propiedad entre un 10 y un 11% pero la TAM no lo ha tomado ese crédito todavía iba a ser por 600 ahora ya se habla de 300 y yo creo que eventualmente a lo mejor están tratando de negociar algún tipo de crédito aquí en Chile que sea con garantía en acciones más que ser con bonos convertibles en acciones por ejemplo supongamos la banca en Chile cuando estuvo apretada aquí en el año 82 dejó la acción en garantía en el banco central paga después su deuda una cierta tasa de interés y una vez pagada la deuda rescata esas acciones yo creo que esa es la figura que más le acomodaría a la TAM sobre todo si pensamos que aquí el problema es un problema de liquidez más que solvencia en el mediano o largo plazo vimos eso si en estos días algunas soluciones Lufthansa de Alemania el estado de Alemania compró el 25% de la propiedad de la compañía y en el caso de Avianca se acogió la quiebra entonces ahí tenemos los casos extremos después cap que hicimos los ajustes ya con los resultados a marzo como pueden ver ustedes acá arriba con los resultados a marzo con múltiplo sumamente bajo con valor empresa de 4S precio de utilidad de 10 y bolsa libre inferior a 1 a pesar que la empresa debería tener utilidades hacia adelante ¿por qué? porque hacia adelante recordemos que el año 2019 estuvo en pane o estuvo sin operar el puerto de Huacolda en la cuarta región por lo tanto entre el 50 al 60% de los despachos de hierro que se hacen por ese puerto estuvieron suspendidos y este año ya están normalizados y con un precio del hierro que lo hacemos ver decreciente tal como lo dijimos en un correo diario días atrás lo hacemos ajustarse mensualmente un 6% aún así llegamos a un precio objetivo de 6.300 y un upside de 55% después Andina que también con resultados a marzo lo ajustamos de 2.700 a 2.670 CCU también resultados a marzo y a 2020 ajustamos el precio de 7.000 7.700 7.650 por ahí a 7.150 también con múltiplos exigentes por lo tanto esas son algunas de las acciones que estamos recomendando y ahí con los cuadros de múltiplo con todo aquí nosotros estamos viendo la cartera moderada que llegamos a caer un 47% y eso fue porque teníamos la TAM que la sacamos ¿por qué? porque en el corto plazo efectivamente creemos que se va a mantener en estos precios 2.500 post coronavirus va a reaccionar positivamente la acción o luego que llegue algún acuerdo de algún crédito no la vemos quebrando por ningún motivo creemos que una empresa estratégica vemos que hay políticos de todas todas las tendencias que ya están definiéndola como empresa estratégica y me refiero a todas tendencias tanto muy centro derecha así como una diputada del frente amplio para nombrar un partido bien a la izquierda que dijo que efectivamente la TAM era una empresa estratégica pero nosotros preferimos sacarla de la cartera y por eso hemos venido recuperando terreno respecto del IPSA y aquí tal como vemos en este cuadro por lo menos la última semana mientras el IPSA tuvo un ajuste del 4% nuestra cartera un 269 y aquí también el último mes le fuimos recortando por lo tanto estamos acortando una experiencia similar a la que tuvimos durante el año 2019 y esperamos que se siga repitiendo estamos concentrados en empresas que en CAP le le hay confianza en CAP ¿por qué? porque efectivamente China ya está pensando post-coronavirus estamos pensando en un país que va a crecer de todas maneras un 1,2% CAP tiene un hierro de alta calidad no solo el 62% sino que tiene un hierro de mayor calidad que permite entonces un menor uso de fundiciones y en condiciones como las que tiene China de alta contaminación también son beneficiosas y vapores que también hemos hablado largamente de ella en el AM subimos nuestro precio objetivo que lo teníamos en 150 lo subimos 160 pesos y aquí también ajustamos el precio en CAP hay que ajustar el precio aquí 6,300 pesos que eso lo hicimos después por eso como esto está sacado al día 8 de mayo no están los últimos precios que hemos actualizado en nuestra cartera lo mismo la cartera ampliada que vamos recuperando terreno y la cartera ampliada seguimos teniendo falabella a pesar que de todo este shock que se está sufriendo por coronavirus pero ustedes ya vieron todo el ajuste en capitalización bursátil que videnció la compañía y por lo tanto creemos que es una buena oportunidad para estar en ella me voy a las preguntas porque es más interesante poder aclararle a ustedes la pregunta Guillermo hola ¿estás viendo alguna de las preguntas que los clientes hicieron? no si quieren me la puede perfecto la primera pregunta es ¿cómo ven ustedes las inversiones en FIR? ¿en qué cosa perdón? en FIR fondo de inversión rescatables FIR si la verdad es que no 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 es mi fuerte y prefiero que que llamen a las personas que corresponden porque no 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 es mi mi expertise cesárea ahí yo los invito a hacer sus preguntas en contacto rogarrenta 4.cl de las que nos podamos resolver ahora buenas tardes consulta este video podrá se podrá rescatar si este video lo vamos a enviar a todos los clientes que estuvieron hoy día en la en la en el webinar que piensas con respecto a la política de los futuros de los viviendos futuros de la banca en la banca recordemos que en los últimos días de marzo la comisión del mercado financiero sugirió sugirió no solo a la banca sugirió a todas las empresas que redujeran sus políticas tener más dinero en caja y de esa forma no tener que desvincular personas no desvincular empleados yo creo que está operando esta política bastante sana en todas las empresas y de acuerdo a sus necesidades hasta el caso de Sencosud que se cogió a la ley de protección de empleo por una parte entonces recibe un beneficio fiscal pero por otra parte repartió el 80% y fue muy mal que el banco Itaú repartió el 100% de yendos y por qué tan distinto por ejemplo a lo que hace un banco Santander que si ajustó su política de yendo o un banco de Chile que la mantuvo porque porque Itaú su foco eran las pymes pequeñas y medianas empresas entonces si yo veo que las pequeñas y medianas empresas hoy día lo van a pasar muy mal con esta crisis de coronavirus son empresas más riesgosas posiblemente la gente de Itaú su directivo y gerente deben haber pensado que es mejor a veces no crecer que crecer en un nicho que es más riesgoso por lo tanto ellos prefirieron devolver capital y no tener crecimiento los 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 pueden ser vistos digamos de dos maneras ojo si yo tengo muy buenos proyectos de crecimiento ojalá yo no pagara dividendos porque de repente el mercado dice mira esta empresa me paga muy buen dividendo si la empresa paga muy buen dividendo que fue el caso de Itaú Corp es porque no tiene proyectos en cambio si una empresa tiene planes de crecimiento entonces sus dividendos van a ser más bajos por otra parte hay que recordar que los dividendos pagan impuestos no así la ganancia de capital entonces a mí como inversionista en acciones posiblemente me convenga más tener un un apsa y un crecimiento del precio de la acción más que tener un reparto de dividendos alto porque estos si pagan impuestos entonces y por último hay un premio Nobel que se llama Modigliani Miller que demuestra que el valor de los dividendos no afecta el valor de la empresa entonces en qué se basa esto empresas con buenos proyectos crece el valor de la acción y va a tener buenos dividendos aunque su política sea más baja empresas con malos proyectos va a crecer menos su valor económico y va a tener malos dividendos porque sus proyectos son malos más rentable lo acabamos de lo acabo de decir el banco de chile o banco santander tienen un roe de 15 16% tienen política de 60 o de 60 o 50% versus un banco y tabú que tiene un roe de 3,5% o 4% sin embargo reparte el 100% viviendo eso otra pregunta es qué opina el sector eléctrico en especial en el chile la verdad es que yo estuve valorizando en el chile y no tiene mucho potencial de crecimiento en este momento recordemos que en el chile tiene dos patas o dos filiales que son en el gx que es en el generación y en el dx que es en el distribución en este momento no y es como la antigua endesa entonces y si pensamos por ejemplo en embalses como rappel u otros embalses que son del sector hidroeléctrico tenemos un año hídrico que sigue siendo un año seco no hay tanto potencial lo que son las energías renovables no convencionales esas sí están teniendo un crecimiento significativo pero yo diría que en el chile yo creo que el precio al cual se está lanzando hoy día es un precio justo y tampoco veo mucho abse otra pregunta que ya nos han hecho es respecto a explicar un poquito más del banco santander y banco de chile porque no le queda muy clara a las personas porque lo estamos recomendando lo estamos recomendando porque el castigo del mercado ha sido excesivo respecto a los precios objetivos que nosotros tenemos para esas acciones es decir el mercado ha internalizado efectivamente cuando hay menor crecimiento en la economía que es lo que vamos a pensar en este año 2020 que la economía se contraiga si somos tan pesimistas como el Fondo Monetario Internacional pensaríamos que nuestra economía se va a contraer un 4,5% entonces cuando hay contracción efectivamente las colocaciones caen o dejan de crecer por lo tanto el banco no tiene ese crecimiento potencial sin embargo los bancos también se han enfrentado a una tasa política monetaria históricamente baja que es un 0,5% y esa es la tasa del costo de fondo o sea la tasa la cual ellos reciben para poder prestar dinero han sido yo creo excesivamente castigados y aún en estas condiciones el retorno sobre patrimonio de los bancos Santander y Chile están alrededor del 16% si pensamos que incluso bien estos meses malos puede bajar a 15% el ajuste en el precio de la acción ha sido excesivo en relación a su retorno esperado por otra parte si pensamos que ellos van a administrar los fondos que está colocando el gobierno en fomento o o a las pymes para que estas se mantengan recuerden que el presidente también dijo que iba a ser la tasa de interés cero esto significa el 0,5% y parece un 3% pero de todas maneras dentro de los costos tienen que ir prorrateado los gastos de administración de esos créditos entonces con los gastos de administración aunque el banco en teoría no gane plata está prorrateando sus gastos de administración en todos estos créditos entonces yo los veo dentro de todo estables no los veo que a lo mejor vayan a crecer a tasa del 6 o 7% en colocaciones pero si los veo estables y los veo con buenos y con carteras también y con carteras miren recordemos que el año 2019 se produjo el estallido social el 18 de octubre entonces hubo dos meses en que los bancos hicieron una limpieza en sus carteras importante entonces se quedaron con los clientes de mejor calidad entonces entramos a un 2020 que efectivamente tuvimos esta crisis de coronavirus pero con clientes de buena calidad entonces estos clientes por eso los bancos también le dicen no importa yo le suspendo el pago tres cuotas y las lanzo al final del crédito porque porque sabe que son clientes que pueden eventualmente tener problemas de liquidez pero no de solvencia son buenos buenos pagadores entonces son bancos que tienen buenas carteras de clientes queremos recordarles también que le hemos enviado una encuesta a sus mail para que puedan por favor darnos respuesta y con eso vamos a ir haciendo comunidad y entregarles también webinar de los intereses que ustedes vayan a ir sugeriendo también los invitamos a nuestras redes sociales en facebook linkedin youtube para que se vayan vayan conociendo también toda la información de renta 4 la otra pregunta de anónimo hola guillermo gracias por la presentación cómo se ve la acción de SL saludos SL la estamos evaluando tiene una ventaja SL sobre las otras empresas que SL se desempeña en lo que antiguamente uno le denominaba el SIC sistema interconectado al norte grande pero es la zona digamos norte del país entonces ellos tienen bastante ingresos por la zona más o sea ellos siempre han tenido energía térmica o de energía renovable no convencional ellos desarrollaron de hecho el proyecto de transmisión yo la veo también esa acción sí dentro de la acción eléctrica yo creo que después de en el AM es la acción eléctrica que sí me atrevo a recomendar yo creo que tiene un upside por lo menos un 30% una acción que tiene solo energía térmica y tiene clientela precisamente de la minería no tiene matriz hidro y yo veo que también están están haciendo las cosas bien y tienen proyectos muy interesantes en energías como decía recién energías renovables no convencionales yo creo que pronto vamos a sacar un informe de esa empresa porque también es una empresa atractiva dentro de la eléctrica yo creo que como dije anteriormente en el AM en primer lugar por algo la tenemos la cartera y en segundo lugar yo creo que la segunda mejor inversión de la empresa eléctrica es SL precisamente la última pregunta que vamos a leer es sobre la TAM y les pido por favor a las personas que hicieron preguntas y no les pudimos dar respuesta que nos manden un mail a contacto arroba renta cuatro con todas inquietudes para que los puedan contactar la pregunta es ¿hay alguna posibilidad de quiebra de la TAM o una disolución muy importante en la acción precio objetivo hemos hablado bastante de la TAM precio objetivo cuatro mil pesos es lo que hemos publicado también hoy día con los resultados recuerden que hoy día en el comentario diario de mercado publicamos la caída sustantiva o significativa que tuvieron que tuvieron el tráfico de pasajeros un 96% y el tráfico de carga un 32% vemos difícil la quiebra hay informes también y viendo un poco los flujos que hablan que con los 600 millones de dólares que pudiera eventualmente financiarle FNDES de Brasil ellos tendrían para operar hasta octubre yo creo que soy optimista y pienso que las operaciones vamos a tener insisto vamos a tener si uno mira la enfermedad solamente la pandemia vamos a tener estos meses críticos que son mayo junio eventualmente julio y después en agosto ya vamos a tener por una parte o la población con una con una inmunidad natural que se va produciendo en la medida que los contagios se van más masificando o bien medidas de medidas de movilidad de movilidad entre las personas un poco menos restrictiva y tanto en Chile como en el resto de los países hoy día mismo leía que Sky dijo que iba a retomar sus operaciones a partir del 1 de junio recordemos que aquí en Chile la movilidad entre regiones también no es tan drástica y excepto en zonas que efectivamente tengan barrera sanitaria pero por ejemplo hay vuelos hoy día en este momento a nivel de pasajeros que si están yendo por ejemplo Santiago Calama abasteciendo a una mano de obra y profesionales que necesitan ir a las faenas mineras entonces ese tipo de vuelos hoy día si se están haciendo insisto por lo que yo he calculado he visto he leído la empresa con 600 millones de dólares llegaba hasta octubre con un régimen bastante ajustado pero la empresa también por su lado ha tomado esas otras medidas que yo es la que les dije anteriormente que si bien no se ha comunicado el resultado si se dice que alrededor de 8000 empleados ya tuvieron como les dije de Nante marzo abril y mayo con el 50% del sueldo 50% del costo por otra parte 8000 empleados se acogieron a retiro o suspensión digamos de permiso sin goce de sueldo por 6 meses e incluso 12 meses personas que de todos los niveles que ven que esta pandemia nos va a tener bastante ajustado en todos los sectores económicos por 3 meses dicen ya en 6 meses más esto va a haber pasado y por eso yo tengo un precio objetivo de 4000 pesos si nosotros no fuéramos a diciembre 2021 yo creo que ese precio va a ser significativamente más alto pero que hay que hacer hay que comprar la acción de la TAM esperar que se negocie ya sea con el banco en Brasil o con banco estado algún crédito aquí con banco central en fin con algún operador nacional y con eso ya su finanza y queda otro recurso perdón es que efectivamente ellos tengan una reunión con los tenedores de bono y negocian con los tenedores de bono un un aplazamiento en los cupones que estén por vencer y con una tasa de descuento un poco más alta entonces también se puede recurrir a una junta de bonistas no una junta de accionistas sino que una junta de bonistas y renegociar la deuda con ellos eso también puede ser un recurso si uno mira a Bianca a Bianca la verdad es que era una empresa que no tenía acceso ya al crédito internacional una empresa bastante más apretada desde hace mucho rato entonces la TAM si bien venía venía digamos consolidándose como empresa de luego la fusión le la han contado varios años de operar en forma conjunta tenía una estructura financiera bastante más sana así que yo creo que no la veo quebrándose ni acogiéndose a ese tipo de beneficio bien entonces damos por terminar nuestro webinar agradecemos a todo el público y lo invitamos a enviar entonces sus dudas a contacto roda renta 4.cl y les daremos respuesta recuerden que este video se los vamos a enviar y hay una encuesta que necesitamos por favor que la puedan responder muchas gracias